Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a una nueva guía de Reignan 2 y vamos a empezar a hacer una serie de guías de jefes de Reignan 2 en este caso vamos a empezar con el astronauta navegante que es uno de los jefes que pueden salir en la zona de Neru ya sabéis que sobre todo si juega alguien en el modo aventura puede salir empezar desde un punto o desde otro y también puede cambiar o ver a historias alternativas y también cambiar los jefes que nos aparecen al final de la zona bien, en este caso el astronauta navegante que es un jefe yo diría que reciclado y que si habéis peleado por la zona de fuera de Neru pues os ha podido salir y entonces añade obviamente aquí en este encuentro más mecánica pero también conserva otras también entonces bueno, la preparación ya sabéis, intentad venir con el arma al máximo yo aquí es verdad que no llevo pero al igual que decía en el Reignan 1 las cajas de munición son muy importantes para los jefes porque no sabemos si nos van a ir soltando munición o no en este caso sí que me van soltando pero bueno bien, ahí habéis visto esa onda expansiva y esto hace luz que es como una hélice simplemente la onda expansiva giráis, rodáis y la podéis esquivar hay que estar pendiente obviamente del timing y estas hélices pues ya veis que son muy fáciles de evitar simplemente os quedáis en la zona donde no da el haz de león y ya está ¿Punto débil? pues el punto débil ya lo estáis viendo tiene como en la zona del pecho abajo esa bolita blanca y ahí sería donde se le hace más daño es cierto que yo con el arma que llevo que es la bulldog esta pues por la dispersión pues cuesta un poco más bien, aquí en esta fase pues desaparece o sea se oscurece todo y van apareciendo los fantasmas estos pues por el suelo, van spameando, apareciendo y simplemente hay que ir acabando con ellos que son como un poco más débiles entonces cuesta menos aprovechad también que estos suelen soltar munición y ya está, ahí aparece el grande, veis que hace ese ataque bueno, a mí me costó un poquito cogerle el timing pero al final se lo coge y es fácil de esquivar también fijaos que ahí lanzan unas bolas que nos las puede spamear desde donde está él o también las puede spamear donde estemos nosotros entonces fijaos muy bien en eso para poder esquivarla y volvemos otra vez a la parte donde nos tira la onda esa de luz y esta hélice y mientras van saliendo algunos de los esbirros aprovechad como digo para coger la munición si vais cortos y fijaos, bueno estos son un poquito más más flojos pero igualmente todos pues le afectan el daño a la barra del jefe la bola que sale cuando está tirando la onda y demás pues no interesa la verdad pegarle porque estáis gastando munición y realmente es que no le hace mucho daño veis ahí se ven esas bolas que decía también y que bueno pues simplemente hay que esquivarla y demás el astro navegante muchas veces se acerca va intentando hacer ese golpe y va con un esbirro que bueno a veces pues se complica ahí un poco pero si lo eliminamos primero sería la clave de poder salir de esa un poco y bueno intentar estar pendiente también de la barra de salud porque muchas veces no estamos pendientes y nos matan aunque tengo que decir que con la clase de contrincante que lleva lo de difícil de matar tiene la habilidad de que cuando su barra de salud llega casi a cero pues pega un golpe en el suelo se levanta regenera toda la barra de salud y eso hace que sea prácticamente como llevar una reliquia extra en este caso fijaos que yo creo que entro aquí con unas 6 reliquias por ahí que llevo y porque esto sería no en el modo aventura pues estoy un poco más avanzado pero bueno ya os digo ahí intentad evitar porque es gastar balas de darle a la bolita esa que sale y ya está fijaos como bueno siguiendo estos pasos que ahí estáis viendo lo que son las mecánicas los patrones que tiene el jefe como tenemos que esquivarlo cuando es mejor atacar vale es mejor atacar siempre cuando está en este estado porque bueno igualmente en los otros estados pues hay que atacar a los esbirros cuando van saliendo y demás obviamente pero cuando sale la bola en el centro y tira la onda de luz y la hélice esa de luz pues es mejor solamente esquivarlo y matando a los esbirros que vayan saliendo y demás y bueno pues eso sería todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido sobre todo y ya sabéis si tenéis cualquier duda cualquier cosilla ponédmela en la caja de comentarios y nos vemos en siguiente vídeo un saludo y adiós no me cabe no me cabe Gracias por ver el video.